La Biblia de la Biblia Mírala, amor. Se centra, se centra. ¿Qué es eso? Ayer, ayer le colocan la camiseta en Colombia. ¿Hala la colocá ahorita también? Ágale, ágale. Sí, ágale. Ayer se le pone la camiseta. Sí, ágale. Sí. No, 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 no. Tiene que ser pendiente que no hay para un lado. Mira, mira, ahí está le colocá la camiseta en Colombia. En los caballos de Fray Ana finca queda muy buena. En la finca de ellos queda muy buena allá, sí. Queda excelente. Si son bonitas no saben montar. En cambio ya es completa. Es bonita y saben montar. Y otras que, no, pues feas y no saben ni montar. Entonces, pues, no, maluco. En cambio ya es diferente. Y tiene una forma... El gris por las botas. Sí. Se para al lado de él y se trata de montar. Así es. Pero póngase. Está como bueno. Jajaja. Ese es burro así. Así es más fácil. Es eso. Es eso. Eh? Ay, para que vea. Es tan chile. No, esta era la perfecta. Sueltele un poquito más, ¿sabes? Pues que me sueltele eso. La próxima vez... ...es que puede ser la nación de la niña. Pero no hay tiempo. A ver si algo el burro para... Para la nación. No, ya no nací en una de las... Ahí es de Alemania. ¡Aaah! Téngalo de aquí duro, téngalo de ahí duro, téngase, eso, téngalo de ahí duro. Téngalo de aquí duro, téngalo de ahí duro, téngalo de ahí duro. Eso. Téngalo de aquí duro. Téngalo de aquí duro. Téngalo de aquí duro. Téngalo de aquí duro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!